Hoy en nuestro espacio habitual de salud con Asunción Clínica de Tolosa vamos a hablar sobre la importancia de la vitamina B12 en nuestro organismo. Vamos a tratar de saber qué es esta vitamina, cómo se comporta en nuestro organismo, por qué es importante mantener un nivel adecuado de este tipo de vitamina y qué patologías podemos llegar a desarrollar si padecemos un déficit de B12. Bueno, pues de todo ello hablamos con Jonathan Wong. Él es hematólogo y jefe del Servicio de Laboratorio de Asunción Clínica en Tolosa. Jonathan Wong, ¿qué tal? Bienvenido. En Gunon, muchas gracias por la llamada. Pues gracias a ti también por darnos la oportunidad de ahondar y de hablar de la vitamina B12 que seguro que hemos oído y hemos escuchado hablar mucho sobre ella, pero no sé si tenemos muy claro qué es esta vitamina o cuál es la función que cumple y cómo se comporta en nuestro organismo. ¿Podemos empezar por aquí, Jonathan? Sí, muy bien. Mira, la vitamina B12 es un nutriente que ayuda a mantener las neuronas y la sangre en condiciones óptimas. Además que contribuye también a la elaboración del ADN, el material genético, que está presente en todas las células. De este modo, primero hay que saber que los alimentos de origen animal y no vegetal son las fuentes naturales de vitamina B12. De esta forma, por ejemplo, nos comemos una chuleta. La proteína animal que va unida a la vitamina B12 llega hasta el estómago y es en el estómago donde por la acción del ácido clorhídrico presente siempre, pues se rompe esta proteína y suelta y libera a la vitamina B12 que finalmente a nivel del estómago esta vitamina B12 se une al factor intrínseco, otra sustancia producida también en el estómago y que capta esta vitamina B12 libre, la lleva hasta el ilión, hasta el intestino delgado, que es donde se absorbe y finalmente pasa a la sangre. Entonces, como podemos ver, para que la vitamina B12 pueda ser absorbida, necesita la integridad tanto del estómago como del ilión. Como os dije antes, pues la vitamina B12 contribuye a elaborar el ADN. Es así que los órganos que se ven más afectados cuando nos falta vitamina B12 es la médula ósea porque tiene un recambio constante de sangre, cada minuto va produciendo y otro órgano que se afecta más, pues también son las mucosas por el recambio epitelial que tiene. De ahí que los principales signos y síntomas que veamos sean alteraciones tanto de la sangre y de la mucosa, pero también hay otras que pasan desapercibidas que son las del sistema nervioso. A nivel del sistema nervioso, pues, ¿qué puede pasar? El cuadro clínico del sistema nervioso es un poco amplio y no hay nada que nos oriente bien. También puede aparecer desde temblores, alteración de la sensibilidad, algunos grados de demencia, alteración de la memoria, pero los signos que más nos ayudan a saber, pues, que debemos sospechar en la falta de esta vitamina son los que ocurren a nivel de la sangre. Ocurre una anemia, una anemia que se caracteriza porque los glóbulos rojos, pues, son más grandes. Están disminuidos, pero son más grandes. Entonces, a esto le llamamos anemia megaloblástica a los médicos. ¿Y qué sucede? Pues, como la síntesis del ADN, pues, está como entorpecido, está enlentecido, se produce anemia porque no se están produciendo glóbulos rojos y como esto va lento, los glóbulos rojos, en vez de dividirse, pues, crecen. Es por eso que se llama megaloblástica, porque son glóbulos rojos grandes y disminuidos. Y, por otro lado, otro signo también importante que debemos fijarnos es la glositis, la inflamación de la mucosa de la lengua. La lengua se puede poner dolorosa, hinchada, enrojecida, y las papilas gustativas también pueden desaparecer. Entonces, lo que podemos ver, pues, es eso, alteraciones de la sangre, la anemia, alteraciones de la mucosa y el cuadro neurológico. Es curioso la importancia, ¿no?, y todas las funciones que cumple la vitamina B12, pero, Jonathan, como hematólogo que eres de Asunción Clínica en Tolosa, en una analítica normal, una analítica rutinaria, vaya, la que nos puede pedir nuestro médico de cabecera, pues, para saber si todo está bien, todo está en orden, ¿esto se detecta, este déficit de vitamina B12, a través de una analítica rutinaria? Sí, los niveles de vitamina B12 es un análisis sencillo que está en la mayoría de laboratorios y es fácil de detectar. Tenemos como unos niveles sobre los cuales podemos decir el paciente está en riesgo de tener un déficit y otros niveles sobre los... cuando se está por debajo ya hablamos de déficit. También es importante saber que el paciente puede tener déficit y no tener ni la anemia ni la inflamación de la lengua y sí puede tener el cuadro neurológico, lo cual es importante también saberlo porque muchas veces el cuadro neurológico va a mejorar mucho con la apenas introducción de esta vitamina. En fin, no sé si se ha dado el caso alguna vez, porque estamos hablando de déficit todo el rato, pero ¿existe también el riesgo de que sobrepasemos los niveles óptimos de vitamina B12 en el organismo o no se ha dado nunca este caso? Sí. ¿Qué sucede? Los alimentos fortificados en vitamina B12 o los suplementos vitamínicos que contienen también mucha B12 ahora mismo pues son bastante habituales, sobre todo por la población vegetariana que tenemos. Esto se ha hecho un poco más habitual y no es raro encontrar personas totalmente sanas que tienen niveles altos de esta vitamina y esta vitamina en principio sinocua, no va a producir nada malo en el organismo por tomar de más. Pero sí que aconsejamos pues solo usarla en caso de que nos falte. Claro, y que sea prescrito por el médico, efectivamente. Bueno, claro, volvemos a hablar del déficit que quizá es lo que más se preocupe o lo que más llame la atención, ¿no?, por el riesgo o por las patologías que puede llegar a provocar este déficit de vitamina B12. ¿Cómo lo solucionamos? ¿Vía alimentación, vía medicación, una combinación de ambas o cuál sería la prescripción? Si la persona tiene una dieta equilibrada no debería tener ninguna necesidad de aportar más vitamina B12. Sí que hay ciertas poblaciones de riesgo, por ejemplo, te puedo comentar las personas mayores. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya pasados los años el estómago deja de producir una cantidad suficiente de ácido clorhídrico y entonces este paso que dijimos antes de romper la proteína para que la vitamina B12 se libere y luego sea captada, pues no va a funcionar bien. Entonces, las personas mayores que, sobre todo, sea por la edad o sea por el consumo crónico de omeprazoles, omeprazol, todos estos protectores gástricos, pues hacen que el ácido clorhídrico esté disminuido y esa parte de liberar la vitamina, de la proteína, esté entorpecida. ¿Qué más? Las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia también tienen sus necesidades de vitamina B12 que son mucho mayores que el resto de la población. Entonces, también hay que recordar que hay que suplementar también esta vitamina en estas personas. Y por último, pues, personas que, por ejemplo, para bajar de peso se hacen las cirugías bariátricas, también la absorción a nivel del estómago va a estar disminuida. Entonces, en general, como dije antes, si la dieta es variada, si consumimos suficiente proteína animal, vamos a tener una cantidad de B12 normal en el cuerpo, pero hay que tener cuidado con estas poblaciones. Entonces, las personas mayores, las mujeres en periodo de lactancia o gestantes y aquellos que están hechas cirugías bariátricas. Ah, y claro, y también los vegetarianos. Claro, esto es. Fíjate, Jonathan, que la clave está en eso, en la dieta, ¿no?, que mantengamos cada uno y en la labor del estómago. Y decías una cosa con respecto a las personas mayores. Resulta que su estómago, pues, no produce el ácido clorhídrico necesario, ¿no?, para que se pueda procesar la vitamina. Pero sí que es verdad que en los últimos tiempos hay una parte importante de la población que consume bastantes protectores de estómago. ¿Os estáis encontrando cada vez más en consulta gente más joven y que tiene también problemas ya con el déficit de la vitamina B12 debido precisamente a esto, a un incremento del consumo de protectores de estómago? Sí, sí. Es algo que ya se ve de forma más adictora en la consulta. El hecho de no producir una buena cantidad de ácido clorhídrico produce eso, que la vitamina B12 no se absorba. Entonces, como dices tú, bien, personas ya desde antes de los 60 años que empiezan a consumir de forma crónica los protectores gástricos, pues sí pueden tener este déficit. ¿Y cuánto tiempo se puede tardar en alcanzar un nivel óptimo de B12 si estamos en déficit? Depende de la pauta que empleemos. Generalmente cuando necesitamos llegar rápidamente a llenar el depósito de la vitamina B12 usamos la vía intramuscular, inyectamos la vitamina a nivel del músculo y así en tres meses habitualmente ya hemos alcanzado los niveles óptimos. Pero si es solamente por la dieta, es decir, pues mira, que ahora por el verano pues me ha parecido solamente comer ensaladas. Hay que saber que los depósitos de la vitamina son bastante amplios. Pues yo puedo estar sin comer potencia animal uno o dos años y no tener el déficit. Pero sí, pero una vez que mis depósitos ya me los he consumido tardo más o menos dos o tres meses en recuperarlos. Pero no es que porque he dejado de comer hoy proteína animal es que mañana voy a tener el déficit. No hay que saber que el depósito que tenemos en el cuerpo es bastante amplio. Eso tiene que ser una dieta poco variada o muy vegetariana mantenida en el tiempo, por tanto. Así es. Bueno, pues hemos conocido más de cerca la vitamina B12. ¿Cuál es la función que cumple en nuestro organismo? Todo ello con Jonathan Wong, hematólogo y jefe del servicio de laboratorio de Asunción Clínica de Tolosa. Jonathan Wong, es que ricasco, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Hasta luego, agur. Agur. Abre. Abre. Abre.